Bueno, con alegría y con gratitud recibimos a nuestro gerente de LIDEA, el doctor Julián Vázquez, quien con él nos sentamos y observamos los proyectos y programas que tenemos en Alianza. En primer lugar, revisamos la reestructuración de la deuda pública que tenemos con algunas entidades financieras y también con el IDEA, lo que va a generar poder utilizar algunos recursos para inversión social en nuestro municipio. En segundo lugar, organizamos y revisamos algunos empréstitos que tenemos con el IDEA, especialmente para la segunda etapa del beneficiario de carnes y para la actualización con enfoque de catástrofe multipropósito. En tercer lugar, revisamos la posibilidad de hacer una gran alianza para el alumbrado público de nuestro municipio con un enfoque territorial muy importante. Y nos encontramos en la PCH, una gran alianza que hicimos en el IDEA, que es más y el municipio, para ya hoy reactivarla y vender aproximadamente 1.2 kilovatios mes de energía, lo que estamos beneficiando a nuestro municipio. Y esos recursos estamos inicialmente pagando la deuda que tenemos, pero en los próximos años van a generar unos recursos que también esperamos que se haga inversión social en todo el territorio. Entonces, solamente agradecerles por esta visita a nuestro municipio y que vamos para adelante en la ejecución de nuestro plan de desarrollo. En el IDEA, administramos el capital de los sueños.